Bueno, en la clase de hoy, que es la clase número 3, vamos a dar continuidad a lo que estuvimos viendo en la semana anterior, que tiene que ver con el enlace químico. Y la semana pasada habíamos hecho la reflexión de que podíamos de alguna manera encontrarnos con tres tipos de enlaces, un enlace que es iónico, un enlace que es covalente y un enlace que es metálico. En la clase de hoy vamos a tratar de profundizar sobre el enlace covalente y si tenemos tiempo, avanzar sobre el enlace metálico, que de alguna manera utiliza algunas bases del enlace covalente para poder dar la explicación de tal comportamiento. Bien, entonces lo primero que vamos a tratar de abarcar es lo que tiene que ver con el enlace covalente lentamente y con ello los temas relacionados con geometría molecular, la teoría de enlace de valencia y también el concepto de hibridación. El concepto de enlace covalente, de alguna manera, es un concepto que fue evolucionando en el tiempo. Primero apareció allá hacia el 1916 aproximadamente, donde se lo explicaba o se lo indicaba como aquella situación donde se dan a partir del compartimento de pares de electrones. Y esa fue la primera idea que dio Lewis y Landmuir sobre el enlace covalente. Después, un poquito más adelante, se avanzó con esta idea, pero tratando de darle, si se quiere, decir, una aplicación de la mecánica cuántica con respecto a cómo era ese enlace. Y así surgió, si se quiere decir, la teoría de enlace de valencia y también la teoría de orbitales moleculares. Si ustedes se fijan, la teoría de enlace de valencia y la teoría de orbitales moleculares más o menos surgen en la misma década y, de alguna manera, la teoría de orbitales moleculares es abarcativo de lo que dice la teoría de enlace de valencia. Entonces, acá lo que uno tiene que tratar de remarcar es cuál es la diferencia sustancial en un caso y en el otro. En el caso de la teoría de enlace de valencia, da una explicación de la formación de moléculas a partir de la aproximación de átomos que, de alguna manera, van a retener su carácter original. O sea, se forma la molécula, se da el enlace químico, pero los átomos como que siguen conservando su identidad como tal. En cambio, la teoría de orbitales moleculares da un avance un poquito más allá y dice ahora que se asignan los electrones a orbitales moleculares formados por el solapamiento, o la interacción, si se quiere decir, de orbitales atómicos, pero en este caso se habla de un conjunto, digamos, como que los electrones pertenecen a toda la molécula. Entonces, como que ya se pierde el concepto de orbital atómico, de alguna manera, y toda esa interacción va a generar orbitales moleculares. Recuerden que siempre vamos a estar analizando, en tanto en una teoría como en la otra, los electrones que se consideran, o que están, de alguna manera, posicionados en la capa de valencia. Y un poquito más adelante, surgió, si se quiere decir, este modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, que es muy interesante cuando uno quiere hacer una aproximación de cuál es la geometría molecular, y a partir de ese modelo, también dio origen a un nuevo concepto. Siempre es como que iban, si se quiere decir, el conocimiento iba generándose de forma simultánea, y también a la vez iba a surgir el concepto de divinidad. Bien, lo primero que tenemos que, de alguna manera, destacar, es la teoría de Lewis. La teoría, la famosa teoría de Lewis, que es la que, de alguna manera, hemos estudiado todos, y hacia dónde hemos apuntado, si se quiere decir, desde la formación del secundario, al concepto del enlace covalent. Cuando uno habla de enlace covalente, lo primero tiene que tener presente, o analizar, que Lewis propuso una simbología de Lewis para los átomos, y que, de alguna manera, eso iba a dar pie para la generación de las estructuras de Lewis. En esta simbología, lo que uno hace es indicar el símbolo químico del elemento correspondiente, y alrededor rodearlo de sus electrones de la capa de valencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el nitrógeno, el símbolo correspondiente, la N correspondiente, y alrededor del mismo los cinco electrones de la capa de valencia. Entonces, ahora, ¿cómo se iba a dar este enlace covalente? O mejor dicho, ¿cuáles eran las premisas que se iban a considerar? Bueno, de alguna manera, en el enlace, los electrones están de a pares. Entonces, cuando se da ese enlace de a pares, que se comparten, de alguna manera, de a pares, y ya vamos a recordar, o destáquenlo como un concepto que tienen que traer, que ese enlace podía darse de forma, si se quiere decir, compartido, o por ahí cuando era de tipo dativo. Entonces, a partir de esto, si los electrones lo aportaban cada uno de los átomos involucrados en la formación del enlace, o si lo aportaba uno de ellos a ese par de electrones, uno podía llegar a considerar que teníamos un enlace sencillo, o simple, un enlace doble, o un enlace triple, dependiendo de cuántos pares de electrones se comparten. En el caso que tuviésemos algún electrón solitario, o sea, que no estaba pareado, que no está en par, que no está en disposición de par, a eso lo vamos a considerar como un radical, ¿sí? Y a los electrones que no están involucrados en el enlace, lo vamos a considerar pares libres, o pares no enlazantes. Con respecto al diseño de la estructura de Lewis, uno tiene que tener presente que tenemos una organización de átomos central, y a partir de ese átomo central se generan los enlaces correspondientes. Y a quienes vamos a considerar, de alguna manera, como átomos centrales, bueno, aquel átomo que sea el más electropositivo, si lo quieren ver, pueden pensar como el menos electronegativo, y alrededor del mismo se van a encontrar los átomos que sean más electronegativos, como puede ser el oxígeno, como puede ser el flúo, ¿sí? Siempre los átomos de hidrógeno son los que ocupan una posición terminal cuando uno quiere hacer el diseño de la estructura de Lewis. Y acá un llamado a la reflexión es que ustedes traten de tener en consideración cómo se hace justamente, o traten de volcar, o repasar, o tener fresco lo que vieron en química general, ¿por qué? Porque conocer la estructura de Lewis, o poder diagramarla, o si se quiere decir, representarla correctamente, les va a venir muy bien, o les va a ayudar muchísimo cuando uno tenga que hacer otro tipo de análisis, sobre todo con lo que tiene que ver la geometría y la hibridación de un emólogo. Bien, entonces, esta teoría se basa en la famosa regla del octeto, ¿sí? Entonces, aparte de compartir los electrones, de alguna manera lo que se pretende es, cuando se forma la molécula, es ganar estabilidad, ¿sí? Porque si no se ganara estabilidad no se daría el enlace y los átomos tendrían una preferencia de estar de manera individual. Entonces, en esta situación de ganar una energía o una estabilidad adicional, también se dice que cada átomo comparte electrones con el vecino para, de alguna manera, alcanzar un total de 8 electrones de valencia. Y esto es lo que nosotros conocemos como octeto, y eso es lo que se dice que se adquiere una configuración de capa completa, que es lo que se referencia a los gases nobles, a excepción de ley, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando uno empieza a analizar, se fija que cuando se da el enlace covalente, ese átomo, de alguna manera, toma, o ahora tiene en su capa, si se quiere decir de valencia, 8 electrones. Considerando lo que les pertenecen al átomo, y también los que vienen, de alguna manera, por formar el enlace, los que está compartiendo con el otro átomo que al cual va a estar enlazado, ¿sí? Entonces, de alguna manera, uno tiene que considerar esta situación para poder plantear correctamente la estructura del EOS, ¿sí? Uno también tiene que considerar, si se quiere decir, que uno tiene que tener en cuenta si hay cargas positivas o hay cargas negativas, ¿sí? Si hay cargas positivas, de alguna manera, habrá que restar electrones, y si hay cargas negativas, de alguna manera, habrá que sumarles electrones a los que ya se tienen de la capa de valencia. ¿Estamos? En el caso de la regla del octeto, de nuevo, algo que tenemos que tener presente cuando se considera la estructura del EOS, es que nos va a mostrar un patrón de enlaces y un número de unidades, pero no nos va a hacer referencia a la forma o a la geometría de la molécula. Pero sí, de alguna manera, como ustedes pueden ver, a partir, si se quiere decir, de la estructura del EOS que estoy considerando, después vamos a poder pasar a un análisis de cuál va a ser la geometría que uno puede llegar a esperar. Entonces, de alguna manera, el concepto de estructura del EOS es algo que ustedes tienen que tratar de capitalizar porque les va a ayudar mucho para poder llevar adelante los conceptos que vamos a abordar con respecto a geometría molecular e hibridación. Bien. Dijimos que, de alguna manera, la formación de esto de compartir electrones, aparte de generar estabilidad, nos lleva también a generar un sistema de capa completa, tratando de responder a la regla del octeto. Pero, ¿qué sucede con algunas situaciones donde no se cumple la regla del octeto? Bueno, eso le vamos a llamar excepciones a la misma, y eso se da, por ejemplo, cuando tenemos un octeto incompleto. ¿Cuándo tenemos un octeto incompleto? Bueno, cuando, de alguna manera, ahora, el átomo central no puede rodearse de ocho electrones. Entonces, en esa situación, vamos a tener lo que se considera un octeto incompleto. También vamos a tener estructuras con número impar de electrones. Cuando tenemos un número impar de electrones, no hay posibilidad de que vayamos a completar el octeto. Entonces, uno fácilmente se puede ya dar cuenta cuando vamos a tener una especie radicalaria. ¿Por qué? Porque si la suma da un número impar de electrones de valencia, eso ya nos va a indicar que no hay posibilidades de cumplir con la regla del octeto, y esa especie va a ser radicalaria. Pero también tenemos la posibilidad de que algunos elementos puedan rodearse de más de cuatro enlaces, o sea que van a tener más de ocho electrones. Y eso se da cuando tenemos un número, cuando tenemos la posibilidad de tener lo que se llama un octeto expandido, y para ello se tiene que dar una determinada condición. Esta condición es que ahora los elementos tengan disponibilidad de orbitales D. ¿Cuándo se da esta posibilidad? Bueno, cuando el átomo central tiene un número cuántico mayor o igual a 13. Entonces fíjense que en esa situación nos podemos llegar a encontrar nosotros al fósforo, nos podemos encontrar al azufre. Entonces, de alguna manera, estos átomos pueden rodearse de más de ocho electrones. Y eso hace que su octeto se expande. Algo que también tenemos que revisar es que muchas veces uno puede plantear una estructura de Lewis para una determinada molécula, pero también se pueden plantear estructuras alternativas. Estas estructuras alternativas que difieren en cómo es la distribución o la colocación de los electrones, de alguna manera, lo que nos está indicando que nos lleva, de alguna manera, al concepto de estructuras de resonancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora nosotros no podemos indicar una sola estructura como la que sería representativa de esa molécula. Entonces, podemos llegar a plantear distintas estructuras. En ese caso, cuando uno trata de sacar una foto a la molécula y llevarla a la realidad, lo que uno puede ver, en realidad, es que la realidad se condice con un híbrido de resonancia de las formas resonantes. Entonces, acá les mostramos un pequeño ejemplo con respecto al ozono. Fíjense que en el ozono podemos plantear dos estructuras de resonancia. Entonces, este doble enlace es como que está la mitad del tiempo en este par de la izquierda y la otra mitad del tiempo en este par de la derecha de oxígeno. Entonces, de alguna manera, el híbrido nos muestra esta situación donde, si se quiere decir, ese enlace está resonando entre este centro y este otro. Entonces, de alguna manera, eso también nos va a dar una idea de que cuando uno mida algunas propiedades como la longitud de enlace, la longitud de enlace no va a ser la real, no va a ser ni una longitud de enlace simple ni una longitud de enlace que corresponda a un enlace doble, sino que, de alguna manera, esta longitud de enlace se va a corresponder a un valor promedio entre 1,48 y 2,21. ¿Estamos? Eso es lo que, de alguna manera, muestra la realidad y por eso, muchas veces, un híbrido de resonancia es lo que describe la realidad de esa molestia. Cuando uno aplica la mecánica cuántica, lo que tenemos que hacer para poder encontrar realmente cuál es la solución de la función de onda asociada es directamente superponer las dos funciones de onda que corresponden a cada uno de esos híbridos. De ahí se va a obtener justamente el híbrido promedio o esta justamente que llamamos como híbrido de resonancia y, si se quiere decir los efectos, lo que les comentaba anteriormente, va a promediar las características de la molécula y, de alguna manera, este híbrido, y es muy importante desde el punto de vista energético, tiene una energía que le es menor a cualquiera de las dos estructuras constituyentes. Entonces, uno que puede decir que este híbrido de resonancia va a tener menor energía que esta estructura o que esta otra. Un concepto también que es interesante de analizar desde el enlace covalente, que tiene que ver un poco también con la multiplicidad del enlace, es valorar el orden de enlace. Y el orden de enlace no es nada más y nada menos que el número de pares de electrones que están compartidos entre dos átomos. Entonces, de alguna manera, si yo tengo un solo par electrónico compartido, voy a tener un orden de enlace de uno, si son dos, voy a tener un orden de enlace de dos, y si son tres, voy a tener un orden de enlace de tres. Y esto es lo que nosotros conocemos como simple, doble y triple enlace. Pero hay algo que es bastante interesante, que a medida que aumenta el orden de enlace, de alguna manera, si se quiere decir, la molécula tiene mayor, digamos, si se quiere decir, el aumento del orden de enlace, de alguna manera, lleva a que ese enlace sea mucho más fuerte. Entonces, si ese enlace es mucho más fuerte, de alguna manera, hay una estabilización energética de los átomos unidos. Entonces, obviamente que en un, si yo comparo un simple enlace con un triple enlace, si tengo la posibilidad de tener esta situación, fíjense que acá tenemos una triada donde tenemos el etano, tenemos el eteno y tenemos el etino, si ustedes se fijan, en el último caso tenemos un triple enlace, y eso nos lleva a pensar que en esa molécula, esa molécula es mucho más estable que el caso si se quiere decir del etano, el triple enlace, ¿sí? Y por lo tanto, esa molécula lleva a una estabilización energética adicional con respecto, o tiene una estabilización energética adicional si la comparamos con este enlace carbono-cárbono simple que tenemos en el etano. ¿Sí? Esto lleva algunas características que son interesantes de remarcar, obviamente que si aumenta el orden de enlace, los átomos van a estar mucho más cerca, más próximos uno con respecto al otro, entonces eso nos lleva a que haya una disminución en la longitud internuclear, o sea que hay una disminución en la longitud de enlace, y también eso conlleva, obviamente, a un aumento de la energía de enlace, o sea, si yo quiero romper ese enlace triple tiene un costo energético mayor que si tengo un simple enlace. ¿Sí? Bien. Ahora, algo que podemos analizar con respecto al orden de enlace, ¿qué pasa si yo tengo estructuras resonantes? Bueno, en ese caso, si uno tiene estructuras resonantes, de alguna manera uno puede analizar la siguiente situación. fíjense, nosotros sabemos que hay un simple enlace en todos los casos, ¿sí? Y que después hay un doble enlace en la mayoría de los, en la mayoría si se quiere decir, de los enlaces oxígeno-cloro. Pero, en este caso, ¿puedo llegar a decir que realmente todos los enlaces cloro-oxígeno son dobles? No, porque si ustedes se fijan, tenemos un híbrido de resonancia. Entonces, uno que puede llegar a manifestar en este caso, que el orden de enlace va a ser mayor que uno, pero tiene que ser menor que dos. Uno, porque sabemos que garantizamos un enlace, un simple enlace cloro-oxígeno en todos los casos, pero no podemos llegar a decir que va a ser dos, ¿por qué? Porque en este caso no garantizamos un doble enlace en todos los casos. Uno se hace el análisis y alguien les pregunta ¿cuál sería el orden de enlace? Bueno, el orden de enlace en este caso aproximadamente, gente, sería de 1,75, o sea, uno y tres cuartos. ¿Por qué? Porque uno está garantizado en todos los casos y después tenemos tres, el otro enlace que sería el doble, tenemos tres garantizados entre cuatro centros de uno. Entonces, por eso en este caso se dice que el orden de enlace es de 1, tres cuartos o 1,75. Dentro de las estructuras uno puede analizar algunas propiedades que ustedes ya han valorado y esto solamente apunta a un repaso y cuáles son y cuáles son estas propiedades típicas del enlace. Por un lado, el ángulo del enlace, que es el ángulo que se da cuando consideramos tres átomos del tipo A, B y C y donde ahora A y B están unidos y también estamos considerando que B y C también están unidos. ¿Sí? Este sería el caso típico de la molécula de agua. Fíjense que acá yo estoy considerando por ejemplo A, B y B, C y este es el ángulo que se forma justamente entre esos tres átomos. Acá tenemos otra posibilidad. Fíjense que tenemos ángulos de alguna manera que están en el plano y están por encima y por debajo del plano. ¿Estamos? Entonces, este es un ángulo de tipo digamos sería como tipo ecuatorial y esto de alguna manera por encima y por debajo del plano. Entonces, de nuevo estamos definiendo estamos utilizando tres si se quiere decir átomos para definirlos acá podemos decir A, B y C en este caso son de 120 grados también podemos considerar esta situación A, B y C para definir el otro ángulo que si se quiere decir está por encima del plano. Otro concepto que les interesa es la polaridad del enlace y cuando se da la polaridad del enlace cuando de alguna manera tenemos dos elementos que tienen diferentes electronegatividades y eso genera una distribución no homogénea de la carga electrónica entre los átomos que están involucrados y de alguna manera se dice que la carga o el enlace covalente está más desplazado hacia el elemento más electronegativo y se ve de alguna manera que se genera una densidad de carga positiva sobre uno de los átomos y una densidad de carga negativa sobre el otro no hay una transferencia de carga total sigue siendo un enlace covalente pero ahora si uno puede tomar una foto podría ver que la mayoría gran parte del tiempo si se quiere decir la densidad electrónica del enlace se desplaza hacia el elemento más electronegativo que sobre el positivo uno de esta manera como es un desplazamiento tiene dirección tiene un momento tiene un módulo si se quiere decir uno uno puede calcular en realidad es una magnitud de tipo vectorial ¿sí? y las unidades que se utilizan son unidades de Debye bueno uno lo que tiene que tener en cuenta en este caso es que uno puede tiene que diferenciar y esto trata de remarcarlo entre la polaridad del enlace y después la polaridad de la molécula si tengo una molécula de atómica bueno si es homonuclear obviamente que no va a tener un momento dipolar si es heteronuclear dependerá de las diferencias de electronegatividad cuánto se desplaza como esta distribución homogénea de la carga electrónica pero si ahora nosotros tenemos una molécula que es poliatómica uno tiene que empezar a considerar los distintos momentos dipolares y para saber si la molécula es polar o apolar tengo que considerar la sumatoria de todos los momentos dipolares entonces en este caso estamos considerando el tetacloruro de carbono de carbono si ustedes se fijan el carbono más electronegativo que el cloro esto genera perdón que el cloro es más electronegativo que el carbono esto genera un momento dipolar direccionado o sea el desplazamiento se da hacia el átomo más electronegativo en esta posición y estos son los vectores momentos dipolar pero ahora qué pasa si yo quiero conocer el momento dipolar total para saber cuál es la polaridad de la molécula tengo que hacer la sumatoria de los vectores entonces fíjense que en este caso le hacen la propuesta que hacemos la sumatoria de estos dos vectores y esta es la resultante en este sentido ahora se da la suma de estas dos magnitudes vectoriales y este es el vector resultante en este sentido que cuando ahora lo sumamos nos dice bueno el momento total es cero entonces eso que me indica que esta molécula el tetacloruro de carbono es una molécula apolar a pesar de que tenga enlaces polares y eso de alguna manera es lo que uno tiene que destacar ahora analizamos por ejemplo el cloroformo que así es el nombre que tiene esta molécula si se quiere decir o el triclorometano también es otro nombre fíjense que en este caso nosotros podemos de nuevo hacer tenemos que hacer la construcción de los momentos dipolares es algo que yo les ofrezco que lo hagan que no tengan miedo traten de hacer el dibujo ya vamos a avanzar un poquito en geometría pero siempre basándonos de la geometría molecular a partir de ahí podemos determinar el momento que sucede con el momento dipolar si se quiere decir de la molécula entonces en este caso el carbono de alguna manera es más electronegativo que el hidrógeno esto genera un momento dipolar que va hacia su sentido y en el caso del cloro como vimos anteriormente son más electronegativos y esto genera en esta dirección en la que se genera la distribución no homogénea de la carga eléctrica cuando hacemos la sumatoria fíjense que todos los vectores de alguna manera apuntan hacia abajo eso nos determina que hay una resultante sumatoria que determina que el momento dipolar tenga esta dirección y este sentido y de alguna manera eso que me indica que la molécula en este caso es una molécula polar entonces fíjense en cómo cambiando un solo átomo uno puede cambiando la identidad de un solo de los átomos que estén enlazados al átomo central uno puede pasar de una molécula polar a una molécula apolar a una molécula polar a pesar de que tienen los dos enlaces de tipo si bien las dos moléculas tienen enlaces covalentes polares bueno lo que les comentaba recién acá tenemos una molécula de atómica el cloro de hidrógeno en fase gaseosa si ustedes se fijan de alguna manera el cloro al ser más electronegativo que el hidrógeno genera un desplazamiento de la nube electrónica o del enlace y el par de electrones del enlace está la mayor parte del tiempo cerca del cloro que con respecto al hidrógeno y eso es lo que nos permite pensar en una densidad negativa sobre el cloro y una densidad positiva sobre el hidrógeno y esto es lo que nos conlleva a pensar también en un enlace de tipo polar recuerden enlace apolar es cuando de alguna manera no tenemos una digamos no se da esta distribución o sea de alguna manera están compensadas y no vemos una resultante o la resultante es igual a cero con respecto al desplazamiento de la carga electrónica si se quiere decir cuando es distinto de cero la molécula es polar y de alguna manera podemos ver un desplazamiento neto de la carga electrónica bien avanzando en ello porque para hacer este análisis de la polaridad primero nosotros tenemos que conocer cómo es la geometría de la mole y de alguna manera cuando uno hace el análisis la teoría de Lewis no nos brinda esa información no llegó hasta hacer una consideración de qué pasa con el ambiente de la molécula si hay zonas donde voy a tener repulsión con respecto a si tengo pares no enlazados qué pasa si hay posibilidades o no de repulsión entre los pares enlazados con el par que está formando parte del enlace entonces poniendo en la balanza todas esas contribuciones y después en base a lo que se ve en la parte experimental uno puede deducir cuál va a ser la geometría o cuáles son los parámetros o cuáles son las consideraciones que uno tiene que tener a la hora de predecir cuál va a ser justamente la geometría de una mole este modelo es una extensión simplificada del modelo de Lewis porque sigue con la base si se quiere decir de formar el octeto de que los pares se comparten pero de alguna manera ayuda justamente a lo que les decía la predicción de la forma que van a tener las moléculas poliatómicas ¿sí? bien entonces la premisa es la siguiente las regiones de mayor densidad electrónica se tienen que tratar de apartar lo más posible porque de esa manera vamos a tratar de disminuir las repulsiones y con eso se consigue una mayor estabilidad de la molécula en sí entonces ¿cuáles son estas suposiciones? bueno los pares no compartidos o sea los pares de electrones no enlazantes y los pares de tratar de que de que los pares electrónicos no enlazantes estén lo máximo lo más separado posible para que para que de alguna manera tratemos de minimizar las repulsiones entre sí y de alguna manera las electrones y también de alguna manera de que estén lo más lejos posible de quién de el enlace de los electrones que están involucrados en el enlace de nuevo para tratar de minimizar esas repulsiones bien las disposiciones de estas regiones de alguna manera es la que va a determinar cuál es la forma de la molécula y el nombre de la forma tiene que ver el nombre de la forma de alguna manera es el arreglo de los átomos pero no es el arreglo de las densidades electrónicas o sea no es el arreglo o cuando uno dice qué forma tiene una molécula tengo que pensar directamente en la geometría molecular y no en la geometría electrónica ¿sí? entonces eso es importante para tenerlo en cuenta entonces ahora tenemos que tener presente en esto lo primero que voy a tratar de hacer de ordenar es las densidades electrónicas yo lo primero que voy a contar o lo que mejor dicho voy a considerar cuántas densidades electrónicas tengo estas densidades electrónicas pueden ser pares electrónicos enlazados o pares electrónicos no enlazados y eso es lo que tienen que de alguna manera tener presente y esta distribución o este arreglo tridimensional es lo que de algún este arreglo porque no todas son tridimensionales pero este arreglo de alguna manera es el que me va a estar dando el nombre de la geometría electrónica una vez que yo posicione los átomos que están enlazados si se quiere decir voy a estar obteniendo la geometría molecular entonces si nosotros tenemos dos regiones dos regiones electrónicas alrededor del átomo central voy a tener la situación de una molécula que va a ser lineal o sea A y dos átomos B a cada uno de los lados entonces eso lo que va a terminar va a ser justamente una geometría electrónica de tipo lineal que seguramente también va a ser la geometría molecular pero más allá de eso ¿qué pasa si tengo tres regiones electrónicas? bueno la mejor forma de distribuir tres regiones electrónicas es pensando en generar ángulos ahora de 120 grados alrededor si se quiere entre si se quiere decir las especies que están uniéndose entonces acá tenemos AB3 sería BAB tendría que ser 120 grados si se quiere decir y los otros dos también los otros dos ángulos también van a ser de 120 grados y eso es lo que define una geometría electrónica de tipo trigonal plano ¿qué pasa ahora si tengo cuatro regiones electrónicas? en este caso si tengo cuatro regiones electrónicas uno podría llegar a pensar en ángulos de 90 grados pero eso estaría en el plano ¿hay alguna otra posibilidad que nos lleve a que los ángulos estén digamos las regiones electrónicas estén más alejadas posibles? si ahora pienso en una figura si se quiere decir de tipo un tetraedro en el caso del tetraedro en el caso del tetraedro si se fijan ahora en los vértices del tetraedro van a estar las regiones electrónicas en la parte central nos vamos a encontrar con el átomo central y ahora los ángulos van a ser un poco mayor van a ser aproximadamente de 109 grados y después pueden ir cambiando dependiendo digamos si quiere decir si hay pares electrónicos no en las antes o algún otro tipo de exposición ¿qué pasa si ahora entonces esas serían la geometría electrónica? un tetraedro ¿qué pasa si tengo 5? bueno en este caso lo que conviene es formar de nuevo una figura un cuerpo mejor dicho en este caso el cuerpo geométrico que vamos a estar pensando es una bipirámide trigonal entonces en este caso lo que voy a hacer voy a sentar dos pirámides pero de base trigonal en la base digamos en la región de la base si se quiere decir voy a tener el átomo central y en en la parte central de la base voy a tener el átomo central y en los vértices ahora voy a tener los átomos y por encima y por debajo del plano voy a tener los otros dos electrones digamos las otras dos regiones electrónicas y de esa forma se forma la bipirámide trigonal o bipirámide de base trigonal ¿qué pasa si ahora tenemos 6? bueno lo que nos podemos en este caso es también la mejor forma de tener lo más alejado posible en las regiones electrónicas es teniendo una bipirámide de base cuadrada en este caso eso tiene un nombre específico que es un octahedro entonces fíjense ahora que en la parte central voy a tener el átomo central si se quiere decir en la base y a partir de ahí los voy a tener cuatro vértices ocupados por las regiones electrónicas y por encima y por debajo del plano en las puntas si se quiere decir que cada una de estas pirámides de base cuadrada voy a tener la otra región bueno a partir de ello uno puede hacer consideraciones y lo que uno tiene que tratar de de tener presente bueno para hacer una aplicación correcta lo que les dije anteriormente y traten de remarcarlo tratar de hacer bien la estructura de Lewis tanto para la molécula como para el ion si ustedes hacen bien la estructura de Lewis les puedo garantizar que todo esto de alguna manera surge muy fácilmente digamos poder predecir cuál es la geometría electrónica la geometría molecular poder predecir si va a ser una molécula polar o apolar muchas veces todo eso se basa si uno puede realizar correctamente la estructura de Lewis más allá del concepto involucrado como tal entonces lo primero que tienen que hacer de alguna manera es hacer el dibujo considerar el átomo central fijarse cuántas son cuántas son las regiones de densidad electrónica y a partir de ahí voy a sacar la geometría molecular perdón la geometría electrónica una vez que tengo eso hecho lo que hago es reemplazar considerar ahora en realidad los átomos enlazados y de alguna manera empezar a considerar cómo va a ser la geometría molecular en sí ¿sí? bien entonces de nuevo lo que cuando hacemos esta construcción lo que tenemos que tratar de mantener es que las regiones electrónicas se encuentren lo más alejadas posibles para que para de esa manera garantizar la estabilidad de la molécula que estamos generando entonces acá lo que les muestro es un poquito algunos ejemplos para que ustedes los puedan ver y fíjense en el tipo de nomenclatura donde tenemos el átomo central tenemos los átomos que se están enlazando y la cantidad de pares electrónicos que en este caso estamos considerando que no están enlazados sino que son pares de electrónicos libres si se quiere decir entonces para eso ustedes lo que tienen que tener presente es lo siguiente fíjense en una estructura de tipo AB2 no tengo pares electrónicos libres entonces en ese caso voy a tener una estructura de tipo lineal los típicos ejemplos para que ustedes tengan presentes el cloro de berilio el dióxido de carbono pero de nuevo no hay necesidad de aprendérselos de memoria la idea es que ustedes los puedan racionalizar pensemos ahora en esta situación para que ustedes lo puedan llegar a ver y me interesa que remarquen porque acá en esta tabla te han puesto de una forma que a lo mejor no se dan cuenta pero fíjense en acá el AB4 el AB4 E0 el AB3 E1 y el AB2 E2 son tres son tres sistemas si se quiere decir de alguna manera o son tres tipos de moléculas que tienen digamos son tres tipos de geometrías que tienen una particularidad en todos los casos nosotros tenemos geometrías electrónicas que son tetraédricas ¿sí? ¿cómo me doy cuenta de eso? porque fíjense alrededor del átomo central tengo cuatro regiones de densidad electrónica dos van a estar ocupadas por átomos que son si se quiere decir digamos dos van a estar siendo enlaces van a estar siendo electrones enlazados y dos van a ser electrones no enlazados pero de alguna manera la cantidad de regiones de densidad electrónica siguen siendo cuatro entonces en este caso la geometría electrónica también en este caso la geometría electrónica es tetraédrica ¿qué pasa si pasamos a esto? fíjense AB3 E1 bueno de nuevo ¿cuántas regiones electrónicas tenemos alrededor? enlazadas y no enlazadas de nuevo cuatro entonces la disposición en este caso de nuevo va a ser una geometría electrónica de tipo tetraédrica y si basamos esta situación donde ahora de nuevo son cuatro regiones alrededor de la tomocentral electrónica pero todas enlazadas de nuevo la geometría electrónica también va a seguir siendo de tipo tetraédrica pero bueno ahora cuando uno quiere hacer alusión a la geometría molecular solamente voy a tener en cuenta los electrones o lo que me determina la molécula cuando considero los enlaces los enlaces como tal entonces fíjense acá en este caso quiere decir el átomo central va a ser unido a cuatro como sería en este caso el átomo central está unido a cuatro átomos entonces para esta situación en particular tanto la geometría electrónica como la molecular coinciden ¿sí? y ese es el caso típico por ejemplo del metano del perclorato del sulfato ¿sí? más allá si tengo simples o dobles enlaces involucrados ¿sí? solamente estoy analizando la geometría molecular y para hacer análisis de geometría molecular tengo que hacer siempre referencia a la cantidad de simples enlaces que voy a tener eso remarquenlo porque es importante en el caso de la geometría molecular solo voy a considerar la cantidad de simples enlaces o los pares electrónicos no enlazantes pero aquellos casos donde tengo que considerar los electrones enlazantes tengo que considerar los que son de simple enlace ¿qué pasa en este caso? en este caso si ustedes se fijan a ver si lo pueden analizar es como que de alguna manera pensando en esta molécula es como si lo hubiésemos sacado a la parte de arriba ¿sí? este enlace lo hubiésemos sacado si nosotros ahora sacamos este enlace nos queda esta estructura ¿sí? esta estructura ¿cómo la podemos llegar a ver? recuerden acá que voy a tener el par electrónico libre acá arriba pero imagínense que yo quiero ver los átomos los electrones no los veo entonces lo único que voy a ver van a ser justamente los átomos enlazados cuando yo veo los átomos enlazados yo generalmente digo sacame una foto imagínense que saco ahora una foto de la foto voy a ver solamente los átomos los electrones no los voy a poder ver entonces de alguna manera lo que voy a estar viendo es esto solamente la estructura formada a partir de los átomos enlazados si yo la miro ahora esta estructura lo que puedo ver es una pirámide ¿sí? una pirámide que tiene base ¿de qué tipo? trigona ¿cómo me doy cuenta que una pirámide? porque bueno fíjense que este punto está elevado por encima del plan entonces yo me formo si quieren decir un cuerpo como tal un cuerpo geométrico como tal entonces en este caso es una pirámide de base trigona pero ¿qué pasa si ahora avanzamos un poquito más y no tengo una sola región no tengo un par de electrones libres sino que ahora tengo dos pares de electrones libres ahora es como si no tuviese esto ¿sí? y pasamos a la situación que tenemos acá arriba cuando yo voy a sacar la foto solamente si ustedes se fijan de alguna manera esto ya no tiene forma ya no tiene volumen si no tiene volumen si se quiere decir es de alguna manera una digamos nos genera ahora ya una una geometría molecular que ya no tiene volumen entonces en este caso lo que podemos ver es que esto es un ángulo ¿sí? entonces fíjense es como si yo ustedes pensaran si sacamos este este enlace ahora le ponemos dos pares de electrones este par de electrones no lo voy a estar viendo en la foto entonces de alguna manera lo único que voy a estar viendo es esto esto está en el plano y esto genera en el plano una forma de tipo ángulo si quieren lo podemos pensar desde acá fíjense acá saquen este par de electrones este enlace conviertanlo en un par de electrones no enlazantes este enlace también conviertanlo en un par electrónico no enlazante si ustedes se fijan nos va a quedar esta forma esta forma de nuevo entre este átomo este átomo central y este externo del otro externo perdón nos va a generar de nuevo una figura en el plano que es de tipo angular ¿sí? bueno este es el típico ejemplo de la triada típica del etano del amoníeco y del ar ¿está? después considerando eso ya vamos a ver que los ángulos van cambiando ¿por qué? porque en este caso al no haber repulsiones de tipo pares electrónicos no enlazantes que generan repulsión de alguna manera y esa repulsión hace que los ángulos se contraigan este va a ser aproximadamente de 109 este va a ser un poquito más pequeño y este va a ser un poco más ¿por qué? porque acá tengo un solo par de electrones que genera esa repulsión de contraer digamos de alguna manera como genera esa repulsión estos pares electrónicos que tienen menos índices de repulsión tratan de estar más juntitos de alguna manera estos enlaces tratan de estar más juntos para disminuir esta repulsión de este par de electrones libres y en el caso de por ejemplo en el agua que tengo dos pares de electrones libres aún si se quiere decir el ángulo se achica mucho más del ángulo de tipo en este caso hidrógeno oxígeno hidrógeno ¿para qué? para disminuir la repulsión para minimizar mejor dicho la repulsión de ese par de electrones libres algo de lo que les estaba comentando es lo que podemos ver acá acá tenemos los tres tipos de repulsión si los ordenamos de forma creciente los de mayor repulsión son el par de electrónico no enlazante para electrónico no enlazante que es el que tratamos de maximizar que esté lo más lejos posible si se quiere decir donde están involucrados los átomos en enlace después el par electrónico no enlazante con el enlazante y por último los pares electrónicos involucrados en el enlace ¿sí? como para traerles un ejemplo lo que predice cómo uno hace la estructura de Lewis y en realidad cómo logramos que ese par de electrónico enlazante enlazante disminuye su repulsión es a partir de la generación no de una figura en el plano sino de una figura con volumen perdón una geometría con volumen y de alguna manera pasamos a decir que voy a tener algo en el plano donde los ángulos son de 90 grados algo con volumen donde ahora el ángulo que forman AB en este caso sería AB es de 109,5 obviamente que eso hace a que estén más alejados y las repulsiones disminuyen bueno acá de nuevo tenemos un ejemplito tenemos ejemplos como para que ustedes los puedan visualizar fíjense que acá están marcados cuáles son los pares no electrónicos no enlazantes pero que ustedes lo puedan visualizar y puedan entender de alguna manera de que esta geometría que nosotros hablamos de una pirámide trigonal se obtiene cuando sacamos la foto y en la foto no vemos este par de electrones libres lo mismo pasa en este caso lo mismo pasa en este caso es solamente una reflexión para que ustedes lo puedan llegar a ver obviamente que cuando están todos ocupados lo que yo voy a ver como figura en este caso como veíamos anteriormente donde teníamos todos los eran todos pares eléctricos enlazados de alguna manera la geometría electrónica y la molecular coinciden que en este caso llegaría a ser un tetraere pero todo lo que estamos analizando es pensando solamente en la teoría de Lewis este modelo de repulsión de pares de electrones también es pensando un poquito en una expansión de la teoría de Lewis pero no nos hace ninguna reflexión con respecto a cómo es el enlace y desde una visión mecano cuántica que es a donde vamos apuntando entonces de alguna manera la teoría del enlace de Valencia fue la primera teoría no fue la única porque muy seguidamente aparece la teoría de orbitales moleculares que trata de aplicar la mecánica cuántica para explicar el concepto de Lewis pero ahora ya en términos de funciones de Ohm y en este caso el concepto que es más importante que ustedes remarquen que introduce la teoría del enlace de Valencia es la posibilidad de solapamiento de orbitales atómicos o sea solapamiento de dos regiones de energía donde es más probable encontrar los electrones pero ahora en este solapamiento se va a generar una región internuclear donde vamos a tener mayor probabilidad de encontrar a dos electrones obviamente que esto lo que hace si se quiere decir es disminuir la energía del sistema y eso lleva a la formación de la molécula porque si no la molécula no se formaría y los átomos quedarían en condiciones individuales ¿sí? Entonces fíjense algo que tenemos que remarcar o lo que estamos considerando que son átomos orbitales atómicos que están solapados pero lo que les comentaba anteriormente estos orbitales de alguna manera van a conservar su identidad como tal y lo que de alguna manera lleva es que a esos esta región si se quiere decir es donde tenemos la mayor probabilidad de de encontrar los electrones ¿sí? pero ahora situados ¿dónde? situados entre los núcleos entonces eso es de alguna manera lo que aporta la teoría del enlace de Valens ¿sí? fíjense en que desde el punto de vista de la teoría del Lewis cualquier enlace covalente se forma de igual manera ¿sí? se da a partir de que electrones se comparten pero no se consideran aspectos energéticos ¿sí? ni tampoco se consideran aspectos de simetría ¿está? ¿por qué? porque de alguna manera no es lo mismo tener un orbital S a tener por ejemplo un orbital D ¿está? entonces por ahí uno tiene que tener ese tipo de consideraciones para saber cómo es la eficiencia o cómo se da este solapamiento ¿sí? algo que vimos anteriormente y que ya lo traducimos si se quiere que lo analizamos en el enlace iónico que se da de nuevo en este caso nosotros ahora tenemos dos átomos que están muy lejos de alguna manera estos átomos a medida que se van acercando empiezan a atraerse y a medida que se empieza a atraerse empiezan a prevalecer fuerzas atractivas hasta llegar a un punto donde la energía potencial disminuye y es mínima entonces ahí es donde se garantiza la máxima estabilidad a una determinada distancia pero esta distancia ahora es muy importante ¿por qué? porque si ahora empiezan a disminuir esas distancias fíjense que se da una situación de aumento exponencial de la energía potencial y eso lleva de alguna manera de nuevo a que la molécula se destruya sigamos a romper entonces fíjense que de alguna manera para conseguir que la molécula adquiere identidad como tal se tiene que dar a una determinada longitud de enlace a una determinada distancia de los átomos y eso también va a estar caracterizado por una determinada energía esta energía que uno tiene que darle para que se disocie digamos en este punto mínimo esta energía que uno tiene que brindarle al sistema es lo que se llama como energía de disociación de enlace o también se puede pensar como la energía del enlace ¿sí? bien también uno teniendo en cuenta cómo se da o cómo es este perfil uno puede llegar a decir fíjense que acá tenemos un enlace que va a ser mucho más flojo si se quiere decir ¿por qué? porque si ustedes de alguna manera analizan cómo es esta frecuencia de 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 perdón si ustedes analizan de alguna manera esta pendiente ¿sí? uno puede llegar a analizar si es más flojo o cómo es la energía de ese enlace a ese apuntamos y también la caída de energía nos está indicando si un enlace es más débil o es un poco más fuerte fíjense que acá la caída de energía potencial es mucho menor que en este caso entonces uno que puede llegar a sospechar que en este este enlace va a ser un enlace mucho más débil y también mucho más flojo o sea que es menos rígido que tiene un orden de enlace menor y acá fíjense que tenemos una caída mucho más marcada eso nos da idea si se quiere decir que tenemos un enlace más fuerte que vamos a tener la presencia también de un enlace más rígido eso también nos da un poco de idea de que el orden de enlace puede llegar a ser más o bien si lo pensamos desde el punto de vista de lo aplicamos a ello en la molécula de hidrógeno como se da la molécula de hidrógeno pensemos que tenemos dos átomos el átomo A y el átomo B y que de alguna manera como va variando su energía potencial a medida que se van aproximando fíjense que la línea discontinua de alguna manera le indica la energía potencial cuando están separados lo máximo para no ejercer ningún tipo de atracción entonces a medida de fíjense que acá el renuevo la energía potencial va a ser cero cuando consideremos tomamos uno con respecto al otro de punto de partida recuerden que la energía potencial siempre se mide con un punto de referencia entonces imagínense por decirlo tomamos este átomo como punto de referencia si están muy separados unos con respecto al otro la energía potencial va a ser cero pero a medida que este átomo de hidrógeno se va acercando obviamente que se van acercando los dos mutuamente pero a medida que se van acercando fíjense que empiezan a prevalecer fuerzas de atracción hasta alcanzar la máxima estabilidad si se quiere decir donde se da el pozo de energía potencial y a partir de ahí si la energía digamos si a partir de ahí la distancia disminuye aumenta significativamente la repulsión y eso lleva si se quiere decir a la ruptura del enlace pero bueno cuando se da la situación de estabilidad ahí es donde nos vamos en contra con lo que veímos nosotros recién como longitud de enlace y también a esa longitud de enlace vamos a tener una determinada energía que le debemos entregar para disociar entonces la energía que libero para unirse para generarse el enlace es la misma energía que nosotros debemos entregar ahora para que si queremos romper esa molécula en este caso hablamos que la teoría de orbitales la teoría de enlaces de valencia también nos tiene nos hace referencia a qué tipo de átomo qué tipo de orbital perdón está involucrado y cómo es la energética de los mismos buenos en este caso a una determinada distancia que en este caso si se quiere decir es algo así como unos 0.74 ámström ¿sí? entonces en este caso que vendría a ser algo así como unos 74 picómetros nosotros tenemos la distancia donde es digamos esa es la si se quiere decir la longitud de enlace donde adquirimos la máxima estabilidad de la molécula donde la molécula es justamente estable pero cómo se logra esa distancia o qué sucedió de alguna manera en lo que vimos anteriormente se da a partir del solapamiento entre los orbitales de valencia que en este caso en el caso del hidrógeno es el 1S y en ese solapamiento se garantiza digamos se garantiza la máxima aproximación de un átomo con respecto al otro ¿sí? entonces se dice que se da el máximo solapamiento y de alguna manera eso es lo que garantiza que haya si se quiere decir una marca un marcado descenso de la energía potencial y también que se dé la conformación de la formación de la mole ¿sí? Bien La teoría del enlace de valencia entonces de alguna manera como para ir redondeando alguna de las ideas uno tiene que considerar las funciones de onda de los dos electrones ¿sí? Entonces lo que se hace es superponer estas funciones de onda y una vez que hacemos esta superposición algo que vamos a ver ahora y un poquito más adelante es que tenemos que ver cómo estas ondas de alguna manera interfieren ¿sí? O sea cómo estas ondas se disponen se pueden disponer de una forma de interferencia constructiva donde de alguna manera lo que vamos a llevar esto va de alguna manera a tener como efecto a una amplitud de la digamos de la función de onda en la región entre los núcleos y eso de alguna manera si lleva una amplitud en la función de onda de los núcleos es lo que va a garantizar la formación del enlace ¿sí? Y ahora si esto garantiza la formación del enlace uno que puede decir que aumenta la probabilidad de encontrar estos dos electrones que pusieron en juego que estaban en esos orbitales si se quiere decir involuc digamos que estaban en esos orbitales que ponían cada uno de los de los átomos ¿sí? de encontrarlos ahora no en los átomos sino que lo encontrarlos entre los núcleos de los átomos ¿sí? Entonces eso tiene que de alguna manera remarcar el concepto es que si se da una interferencia constructiva la interferencia constructiva se da si tenemos simetrías similares de los orbitales o sea si son 2S si son 2P por ejemplo y si también si se dan desde el punto de vista energético ¿estamos? Entonces todo esto va a contribuir a que haya un aumento en la probabilidad de que los electrones estén dentro de los núcleos y eso hace justamente que se dé el enlace como tal cuando esta probabilidad se da alrededor del eje internuclear y define justamente una simetría cilíndrica imagínense acá que ustedes tienen estos dos núcleos y alrededor de los mismos tenemos como un cilindro ¿sí? y que es simétrico de alguna manera uno puede indicar que en esas condiciones se estableció lo que nosotros conocemos un enlace Pi remarquen esto perdón un enlace sigma remarquen esto el enlace sigma es lo primero que se da ¿sí? cuando un átomo se digamos genera un enlace con otro átomo lo primero que se va a dar o la primera posición o la región donde es más probable encontrar el par electrónico es justamente entre los ejes entre el eje internuclear y eso es justamente lo que nosotros conocemos como enlace sigma eso es lo primero que se va a dar ¿por qué? porque es la condición donde los átomos están los más próximos uno con el otro ¿sí? y otra cosa que nosotros tenemos que garantizar es que de alguna manera el enlace se va a dar con electrones que tienen espines distintos o sea que también de alguna manera la formación del enlace nos lleva si se quiere decir al apareamiento de espines entonces en la región del enlace fíjense en ustedes que vamos a tener que cada átomo tiene espines que son distintos ¿sí? o sea que tienen un número digamos un spin un número cuántico a spin distinto y eso de alguna manera va también a llevar a su apareamiento entonces algo que nosotros tenemos que remarcar es que esta superposición de funciones de onda de alguna manera esta superposición de orbitales atómicos tienen que ser tienen que considerar dos reglas por un lado simetría y por otro lado también tienen que considerar energía entonces fíjense que acá nosotros tenemos garantizada la formación del enlace ¿sí? a partir de que de dos orbitales de tipo S sí obviamente cada uno de ellos me provee o sí en esa región o después que se genere ese alapamiento tenemos dos electrones que tienen espines distintos ¿sí? o que lleva al apareamiento de espines también lo podemos hacer a partir de orbitales P que están a lo largo del eje Z que es el eje internuclear en este caso de nuevo el tipo de enlace que vamos a estar garantizando que será entre el eje internuclear justamente un enlace de tipo S bien algunas consideraciones para tener imagínense que ahora tenemos una molécula de atómica humo nuclear se le está proponiendo que de alguna manera pensemos en el nitrógeno cuando hacemos ese análisis bueno fíjense en que nosotros tenemos posibilidades de que primero lo que tienen que remarcar siempre que en la teoría del enlace de valencia al igual que en otras teorías nosotros estamos considerando los orbitales de valencia en el caso de nitrógeno los orbitales de valencia son si se quiere decir los 2S y los 2P en el caso de los 2S bueno nos van a este ya trae dos electrones y en el caso de los 2P tenemos tres orbitales P y cada uno de ellos se aloja un electrón ¿sí? entonces pensando ahora cómo se puede dar la interacción entre un átomo de nitrógeno y otro seguramente tenemos que hacerlo con aquellos orbitales que tengan posibilidad de compartir que tengan electrones que los puedan compartir y que a su vez el solapamiento del mismo nos lleve a un apareamiento de espinas ¿sí? entonces seguramente lo que ocurre en realidad es justamente que en el eje internuclear que en este caso para nosotros es el eje Z cada átomo va a aportar digamos cada átomo si se quiere decir va a utilizar su orbital 2PZ van a orientarse en el espacio y eso justamente va a llevar al solapamiento de los mismos como cada uno de ellos ese solapamiento frontal va a llevar digamos si se quiere decir a la formación de un enlace sigma dado de que cada uno de ellos me va a aportar un electrón y va a llevar al apareamiento de espinas pero a su vez nos van a estar quedando dos pares de orbitales P que están por encima y por debajo del plano que de alguna manera también tienen un electrón y ahora pueden llegar a generar un solapamiento que es menos eficiente pero que se puede dar por encima y por debajo del plano y eso es lo que de alguna manera nosotros conocemos como enlace de tipo Pi también este enlace Pi tiene que llevar al apareamiento de espinas entonces como para que ustedes lo puedan ver esto de alguna manera es la molécula de nitrógeno este es un enlace de tipo Pi fíjense que fíjense que de alguna manera este es nuestro eje internuclear si quieren lo podemos ir pensando de alguna manera en los orbitales que tenemos disponible pensemos ahora en un solo átomo de nitrógeno un solo átomo de nitrógeno tendría el orbital Z que está en el eje internuclear tenemos un orbital que está por encima del eje internuclear y tenemos el otro que sale hacia el costado del eje internuclear entonces ahora si tenemos otro átomo de nitrógeno en la misma condición por solapamiento frontal y por apareamiento de espines lo que vamos a llevar a la formación del enlace Pi y a su vez debido a que tenemos disponibilidades de orbitales P que cada uno de ellos aporta un electrón que se pueden aparear con el otro electrón del átomo de nitrógeno con el cual van a formarse en el enlace también tenemos la posibilidad de la formación de un enlace de tipo Pi el cual se disposiciona por encima y por debajo del eje internuclear este es el eje internuclear y ahora la disposición del enlace o el solapamiento se da por debajo y por encima del plano obviamente que este este solapamiento es menos eficiente por eso lo que les comentaba que siempre en cualquier molécula el primer enlace que voy a tener o el que tengo que considerar o el que se debe formar es el enlace sigma y después a posteriori se van a generar los enlaces Pi estos enlaces Pi de alguna manera son los que van a venir a fortalecer el enlace y así un enlace sigma es lo que nosotros conocemos como enlace simple y si después a ese sistema le adicionamos un enlace Pi voy a tener un enlace doble y si ahora le adicionamos otro más o sea que tengo un enlace sigma y dos dobles eso es lo que se conoce como un sistema de enlace triple que es lo que justamente está ocurriendo en el nitrógeno bueno entonces como para llevar a una condición para que se dé un enlace sigma no solamente necesito el solapamiento entre los orbitales estos orbitales tienen que ser una simetría determinada o sea que tienen que ser compatibles desde el punto de vista simétrico sino que también tienen que tener compatibilidad o similitud de energía y no solamente tiene que darse solapamiento de esa forma sino que también tiene que llevar al apareamiento electrónico de espines ¿por qué? porque puede haber solapamiento de orbitales pero si no tengo electrones que se estén compartiendo no voy a llevar a la formación del enlace ¿sí? y en este caso la máxima de accedida electrónica donde tengo la mayor probabilidad de encontrar este par electrónico se da entre el eje internuclear y eso es lo que de alguna manera se conoce como solapamiento frontal o face to face ¿sí? y esto también lleva lo que se considera como una simetría cilíndrica alrededor del eje internuclear ¿qué pasa ahora? el solapamiento se da entre orbitales entre orbitales que están por encima por debajo del plano internuclear que lleva justamente lo que se conoce como solapamiento lateral bueno en este caso si se quiere decir y tenemos pares electrónicos que se van a estar apareando de alguna manera eso nos lleva a un enlace de tipo pi remarco primero se tiene que dar el enlace sigma y después se tiene que dar el enlace pi por eso anteriormente les comentaba que para uno predecir geometría molecular o electrónica lo primero que tengo que considerar es cuántos enlaces sigma tengo presente ¿sí? y bueno cuántas regiones cuántas regiones electrónicas tengo y de esas regiones electrónicas para la hora de indicar la geometría molecular tengo que considerar solamente los enlaces de tipo 5 bien ¿qué va a ser una molécula poliatómica? bueno consideremos ahora el sulfuro de hidrógeno en el caso del sulfuro de hidrógeno de nuevo lo que uno tiene que analizar o tiene que ver fíjense que tenemos el hidrógeno y tenemos el azufre vamos a indicar la configuración electrónica de cada uno de ellos y ahora si ustedes se fijan el azufre tiene dos pares de electrones perdón tiene dos orbitales ¿sí? que de alguna manera tiene un solo electrón ¿sí? entonces estos de alguna manera podrían solaparse con un orbital con el orbital 1S del hidrógeno ser un salapamiento de tipo frontal y de alguna manera generar dos enlaces sí entonces eso podría llegar a ocurrir y eso es medianamente lo que ocurre si ustedes se fijan los el orbital el otro orbital el otro de los orbitales de alguna manera está completo entonces ese no va a estar participando en la formación de los enlaces y si ustedes se fijan este solapamiento me lleva de alguna manera la generación este solapamiento de este orbital 2P con el 1S y este exactamente en la misma situación nos lleva a la formación de dos enlaces de tipo sigma ¿sí? y en este caso fíjense que para que se dé de alguna manera energéticamente deben ser parecidos pero también tenemos simétricas parecidas de alguna manera este enfrentamiento frontal un orbital P puede tener un solapamiento frontal con un S y ser simétricamente viable ¿sí? en este caso se aparean los electrones por lo tanto justamente se forman dos enlaces cuando uno va y analiza cuál es la geometría y uno quisiese pensar cuál es el ángulo o teniendo en cuenta algunos parámetros si se quiere decir de la molécula uno analiza cuál es el ángulo que esperaría en este caso y bueno no viéndolo así a grande rasgo podría llegar a decir que podríamos especular o enfatizar un ángulo de 90 grados que después cuando uno lo mide experimentalmente nos damos que el ángulo es 92,1 o sea que quiere decir que de alguna manera esta forma de racionalizar el helaz en el floro de hidrógeno es correcta ¿sí? porque de alguna manera predice lo que uno está esperando ¿bien? entonces una molécula angular donde el ángulo es de 92,1 si bien uno podría predecir un ángulo de 90 grados la aula experimental no es tan distinto de lo que se esperaría desde el punto de vista teórico ¿pero qué sucede ahora si nosotros analizamos la molécula de agua? en el caso de la molécula de agua sería exactamente lo mismo ¿sí? solamente que ahora en vez de tener esta situación acá vamos a tener 2 2S2 2P2 2P1 2P1 ¿sí? ¿qué sucede? ¿por qué en realidad ahora la molécula es tan distinta? ¿por qué? fíjense en que yo pensando en este haciendo este razonamiento podría decir bueno acá tengo el átomo de oxígeno este es el solapamiento de una órbita del P del oxígeno con el 1S del hidrógeno y pasaría exactamente lo mismo en este caso y uno que podría analizando o teniendo en cuenta este concepto uno podría esperar un ángulo aproximadamente de 90 grados o un poquito más grande pero en este caso el ángulo que realmente se tiene es marcadamente diferente tenemos una diferencia de casi 14 grados al que uno podría predecir entonces para poder dar la explicación esto la teoría de la teoría de la sede de Valencia hace uso de otro concepto que es lo que se conoce como o como usted lo conoce como el concepto de promoción electrónica y eso nos permite de alguna manera avanzar hacia el concepto de hibridación ¿y qué es la promoción electrónica? bueno de alguna manera fíjense que cuando uno va a analizar esta situación uno dice bueno lo que voy a hacer y teniendo en cuenta lo que se ve experimentalmente es decir bueno como yo uno puede explicar de alguna manera que el átomo de carbono tiene con máximo cuatro enlaces y si uno va a la realidad y hace la configuración electrónica del átomo del átomo de carbono fíjense que de alguna manera tiene solamente dos orbitales con un electrón ¿sí? entonces eso es lo que me haría pensar que de alguna manera el átomo de carbono podría como máximo formar dos enlaces covalentes pero la realidad nos indica de alguna manera de que el átomo de carbono se caracteriza por tener una química donde forma cuatro enlaces covalentes entonces para poder avanzar en ese concepto uno la explicación que brindan los modelos es a partir de lo que se llama la promoción que la promoción no es nada más y nada menos que de alguna manera la excitación de un electrón de este orbital 2S a un orbital de alguna manera de mayor energía pero que me permite o esté involucrado en la formación de enlaces ¿qué significa esto? de alguna manera la promoción tiene un costo energético pero el costo energético se va a suplir cuando se forme la molécula entonces ahora cuando la molécula forma estos cuatro enlaces en el caso del carbono de alguna manera la estabilización que va a ganar esa molécula va a ser mayor que la energía que yo requiero para de alguna manera excitar este orbital este electrón de un orbital 2S a 1,2P entonces cuando se da esa promoción fíjense lo que yo les decía de esta promoción esta energía que de alguna manera estoy involucrando que se requiere va a ser compensada si se quiere decir cuando forme una molécula con cuatro enlaces ¿sí? a su vez fíjense estoy generando estoy ocupando de alguna manera cuando hago esta promoción estoy ocupando un orbital que estaba vacío y a su vez estoy disminuyendo un poco la repulsión en ese orbital porque ahí tenía dos electrones obviamente que están apareados pero también eso genera repulsión interelectrónica entonces de alguna manera esta promoción tiene un costo energético pero tiene ciertos beneficios todo en pro de la formación del enlace entonces ahora si ustedes se fijan el átomo de carbono tiene disponibilidad justamente cuatro electrones para formar enlace covalente bueno entonces uno si tiene cuatro electrones que tienen forma que va a formar enlace covalente uno podría ahora esperar si se quiere decir bueno que tengo cuatro regiones en el espacio que podrían de alguna manera generar en los enlaces a ver vamos a traducir lo que le estoy tratando de decir pensando solamente en orbitales S y P uno de nuevo en esta situación esperaría ángulos de enlace que sean de 90 grados ¿por qué? porque los orbitales P están dispuestos uno con respecto al otro en ángulos de 90 grados ¿sí? entonces de nuevo ¿cómo podríamos nosotros explicar que hay moléculas como por ejemplo el metano que es el típico ejemplo del carbono que no tiene ángulos de 90 grados entonces eso me está indicando de alguna manera que hay otra situación que está ocurriendo en el sistema o que no estamos considerando para poder dar esa explicación bueno el concepto que surge para poder dar una explicación un poco más acabada de la teoría del enlace la aplicación de teoría del enlace de valencia y lo que uno ve en la en la geometría que tienen las moléculas es a partir del concepto de hibridación ¿y qué es el concepto de hibridación? bueno ahora lo que vamos a hacer de alguna manera para poder dar una explicación desde la teoría de la sed de valencia es una combinación lineal de orbitales atómicas de de orbitales atómicos de energías similares en este caso en un átomo que siempre el que vamos a estar considerando es el átomo central fíjense para generar un nuevo conjunto o un conjunto mejor dicho de nuevos orbitales atómicos ¿sí? pero en este caso que vamos a llamarlos orbitales atómicos híbridos ¿por qué? porque ahora estos orbitales ya no van a ser si yo estoy mezclando orbitales atómicos si estoy mezclando orbitales atómicos p no tiene sentido entonces la combinación lineal ahora en este caso se va a dar entre distintos tipos de orbitales entonces puede ser una combinación de un S con un P con un D entonces ahora cuando hagamos esta combinación lo que vamos a estar obteniendo es orbitales atómicos híbridos ¿por qué? porque van a tener un pequeño carácter S un carácter P o un carácter D ¿sí? pero una característica que tiene que tener y remarcar es que todos estos orbitales atómicos híbridos son degenerados energéticamente o sea que ahora después de la mezcla van a tener toda la misma energía y obviamente que como van a ser orbitales y son regiones donde va a haber eléctrones va a tener que tener una disposición en el espacio de tal manera de disminuir esas repulsiones que se van a dar entre estas zonas de densidad electrónica y es ahí de alguna manera como uno va a ver que todo lo que vimos anteriormente de la teoría digamos del modelo de repulsión de pares de pares electrónicos sirve a la hora de también poder predecir cómo va a ser la disposición de estos orbitales híbridos en el espacio entonces se dan combinaciones en una suma se suman en combinaciones lineales entonces fíjense de nuevo lo que les he remarcado no tiene sentido combinar tres orbitales p porque si me incluyo tres orbitales p voy a tener tres orbitales p entonces en este caso si yo mezclo un orbital s con tres orbitales p voy a estar generando cuántos orbitales en total voy a estar generando cuatro orbitales híbridos estos cuatro orbitales híbridos los voy a llamar orbitales híbridos sp3 y de alguna manera cómo va a ser la disposición ahora con respecto a la toma central de estos cuatro orbitales híbridos para disminuir las repulsiones de las densidades electrónicas de estas zonas de densidad electrónica bueno van a tratar de ser formando un tetraedro entonces fíjense que ahora cuando tengamos esta situación voy a tener un tetraedro entonces qué pasa si ahora combino un orbital s con dos p bueno voy a estar generando tres orbitales híbridos sp2 y en el otro caso voy a estar generando dos orbitales híbridos sp entonces cuántos orbitales híbridos se generan tanto orbitales híbridos como orbitales atómicos poniendo inicialmente en esta combinación es como de alguna manera imagínense que tenemos un licuado bueno pongo un orbital s tres orbitales p los mezclo y ahora que tengo bueno un licuado de cuatro orbitales híbridos o mejor dicho después que haga el licuado voy a tener o la mezcla o la combinación en este caso es una combinación lineal voy a tener cuatro orbitales sp3 estos orbitales sp3 van a tener un 25% de carácter s y un 75% de carácter p si se quiere decir en este caso van a tener un 33,3% de carácter s y un 66,6% de carácter p y acá es 50,50 ¿sí? bien en este caso tienen un carácter direccional muy pronunciado ¿por qué? es direccional porque el enlace en este caso quizá vamos a ver que el enlace te da una determinada región se da en una determinada dirección no los puedo poner en cualquier punto del espacio sino que se tiene que dar en una determinada en una determinada dirección para garantizar el máximo solapamiento por eso se dice que tienen un carácter un carácter direccional muy pronunciado ¿sí? bien lo que sí tienen que tener en cuenta que la energía es mayor que para un orbital s porque recuerden ustedes que un orbital s generalmente tiene menor energía que un orbital p pero ahora sí van a tener y digamos van a tener una energía que es mayor que para un orbital s o para un orbital p sol ¿sí? bueno entonces fíjense esta es la disposición que yo les mostraba recién este es el átomo central imagínense que es el átomo de carbono vamos a tener cuatro orbitales ahora vamos a tener cuatro orbitales híbridos de tipo sp3 entonces ¿cómo va a ser esa disposición para disminuir la repulsión entre los mismos? bueno justamente formando ángulos de 109,4 eso es lo que va a determinar que se genere un tetraedro en esa disposición si yo acá tengo el átomo central en cada uno de estas en cada uno de estos vértices va a estar el orbital por ejemplo el orbital s del hidrógeno y ahí es donde se va a dar el solapamiento de tipo frontal que es de tipo internuclear entonces va a ser un enlace de tipo sismo en este caso vamos a tener de nuevo otro orbital híbrido sp3 en este caso otro orbital híbrido sp3 y en este caso otro y así vamos a tener las cuatro disposiciones en el espacio de nuevo cuando uno análisis tomase una foto y considera ahora los enlaces ¿qué tipo de geometría espera en la molécula? una geometría de tipo tetraédrica ¿sí? bien fíjense acá una pequeña consideración para tener presente uno cuando dibuja los orbitales híbridos los orbitales atomicos híbridos va a tener un pequeño lóbulo que de alguna manera habla de ese ese lóbulo apunta al orbital s al aporte del orbital s y este lóbulo mayor es justamente el que sería la representación del orbital p si ustedes se fijan acá este orbital p es mucho mayor este lóbulo es mucho mayor que este que tenemos aquí ¿sí? ¿por qué? porque tenemos mayor proporción uno con respecto al otro bueno de esta hibridación de cómo se vaya dando la hibridación bueno vamos a tener distintas posibilidades y distintos tipos de arreglos de estos orbitales de estos orbitales atómicos híbridos y que de alguna manera van a ser los que van a estar determinando el arreglo de la geometría tanto electrónica como de la geometría molecular entonces si tenemos que tenemos una coordinación de dos vamos a tener dos orbitales híbridos que van a ser SP el arreglo va a ser lineal si tenemos una coordinación de tres o sea que tenemos tres orbitales híbridos vamos a tener tres orbitales SP2 y la mejor disposición en el espacio va a ser una trigonal plana si tenemos cuatro vamos a tener la clásica detraédrica que es SP3 van a ser cuatro orbitales híbridos SP3 y eso va a ser un detraedro pero también tenemos la posibilidad que ya la vamos a ver un poco más adelante de tener un SP2D que en ese caso define lo que sería un plano cuadra en el caso del 5 una trigonal bipiramidal la típica es SP3D después podremos llegar a ver una SD3P pero esa por el momento no y la octahédrica que es SP3D2 de nuevo fíjense que una vez que se generan los orbitales híbridos en el átomo central la disposición de los mismos va a ser el que va a estar determinando la geometría molecular de la molécula y también la electrónica remarquen esto para que ustedes tengan presente cosas a tener en cuenta los orbitales híbridos son los que van a estar involucrados en la formación de los enlaces sigma que también son los que van a alojar los pares electrónicos libres ¿sí? entonces los orbitales híbridos están involucrados de alguna manera en eso digamos van a estar involucrados en la formación de los enlaces ¿sí? y también van a ser en los cuales se soportan los pares de electrones libres ¿sí? los pares de electrones no enlazantes y los orbitales P puros que suelen quedar que no forman parte del proceso de hibridación son los que están involucrados por ejemplo en la formación de los enlaces P ejemplo acá nosotros tenemos una situación donde se combinaron tres orbitales si se quiere decir un S y dos P entonces acá se generaron tres orbitales híbridos SP2 pero a ese átomo que entra a ese átomo está quedando un orbital P puro ¿estamos de acuerdo? acá se combinó un orbital S y un orbital P o sea se generaron dos orbitales híbridos SP pero a ese átomo le están quedando dos orbitales P puros entonces esos orbitales P puros son los que pueden estar participando o no en la formación de enlaces de tipo P bueno acá solamente para que ustedes puedan ver un ejemplo que seguramente habrán visto con las que les dejaron las profes hacia el final del video de la grabación de la clase pasada esos están de alguna manera lo puse de nuevo acá para referenciar algunas consideraciones que deben tener presente ¿sí? por un lado es ¿cómo definimos si esperamos que una especie B tenga un enlace de tipo iónico o que sea un enlace de tipo covalente y para hacer algún tipo de disquisiciones fíjense que acá tenemos una especie cargada ¿sí? en este caso esta especie los enlaces que prevalecen que se dan entre el átomo central y si se quiere decir el oxígeno entre el cloro y el carbono son de tipo covalente en este caso si ustedes se fijan y hacen el análisis de la estructura y eso es lo que yo quiero que ustedes puedan fijarse rápidamente cuando uno hace la estructura de Lewis que es por ahí donde uno apunta si ustedes se fijan tenemos cuatro regiones de densidad electrónica o sea tenemos cuatro regiones que van a garantizar cuatro enlaces sigmas entonces si tenemos cuatro enlaces sigmas de alguna manera este átomo central para garantizar esos cuatro enlaces de esos cuatro enlaces de tipo sigma tiene que tener una hibridación va a necesitar cuatro orbitales híbridos por lo tanto la hibridación va a ser de tipo sp3 ¿está? entonces cada uno de estos orbitales si se quiere decir híbridos sp3 solapará con el oxígeno y eso es lo que va a generar el enlace sí ¿estamos? para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta en este caso como todas las regiones electrónicas están formando enlaces yo voy a decir que la geometría electrónica y la molecular es exactamente la misma ¿sí? en este caso como tengo una carga no tiene sentido de hablar de una molécula polar o apolar las especies con carga no tienen un desplazamiento de densidad electrónica sino que ya tienen una carga formal por lo tanto no no digamos carece de sentido hablar de si una molécula es polar o es apolar ¿sí? fíjense que para que ustedes puedan ver un ejemplo también acá tenemos el difloruro de xenón en este caso el difloruro de xenón va a ser iónico va a ser covalente bueno lo podemos analizar si ustedes quieren a partir de un diagrama de un diagrama de el triángulo que telar pero también lo podemos analizar sin llegar a un diagrama de que telar diciendo bueno si un gas noble y un no metal es lógico pensar que aquí no va a haber transferencia electrónica no va a haber transferencia de electrones o sea que esto es un enlace de tipo covalente lo mismo que tenemos acá tiene cloro y oxígeno cloro y oxígeno no hay duda de que el enlace también va a ser de tipo covalente entonces de nuevo si hacemos nosotros la distribución en este caso si hacemos de alguna manera una pequeña estructura de Lewis nosotros nos vamos a encontrar con esta realidad entonces esta realidad nos indica que alrededor del átomo central nosotros vamos a encontrarnos con uno dos tres cuatro cinco zonas de densidad electrónica esas zonas de densidad electrónica pensando en la teoría de enlaces de valencia se tienen que convertir en orbitales híbridos cuántos orbitales híbridos voy a necesitar y voy a necesitar cinco orbitales híbridos esos orbitales híbridos van a estar comprometidos dos en la formación de enlace y tres van a estar involucrados en soportar los pares de electrones libres entonces ¿cuál es la qué carácter tienen estos orbitales híbridos y bueno van a ser sp3 d ¿por qué? porque voy a tener que mezclar cinco orbitales y esos orbitales ¿cuáles van a ser? ¿por qué voy a mezclar cinco orbitales? porque necesito cinco orbitales híbridos entonces voy a mezclar uno s tres p y uno d esa manera la hibridación va a ser justamente sp3 ahora cuando nosotros hagamos el análisis fíjense de alguna manera es que de nuevo vamos a tratar de que estas regiones se encuentren lo más lejos posible al tener cinco regiones de densidad electrónica o sea de tener cinco orbitales híbridos la forma de disponerlos en el espacio va a ser una bipirámide con base trigonal y en esta bipirámide de base trigonal vamos a tratar de mantener lo más lejos posible si se quiere decir las regiones de densidad electrónica y eso de alguna manera nos permite visualizar que la geometría molecular cuando yo saqué la foto imagínense que todo esto no se ve va a ser de tipo línea bueno solamente esto todo lo que vimos hasta el momento de alguna manera es como un pequeño repaso de lo que ustedes también vieron en química general y todavía es como que no avanzamos en química general no se ve